Hola amigos de Prima Peruta, estamos aquí en el Teatro Mucha Graña y ya se estrena este 13 de abril La refinada, estética de los hijos de puta, chicos que tal, como están? Y estoy con un elenco de lujo, Paco Varela, Gia Rosalino, Halo Varendo Arián Y Facuto Posinkovic, chicos que tal, como están? Ahora si, ya estrena, pero hemos estado en el preestreno Muy bien, cansados, cansados, con calor, felices, pero por fin, si ya queríamos Este es el tercer polo que me pongo Están ya colgados los polos, si Teníamos muchas ganas de que vean esta obra, nos hemos divertido mucho haciéndola, mucho montándola, ensayando, así que Y mucho hoy día también, ah? Y mucho hoy día también, así es, y cuando vayan pasando las funciones van a seguir disfrutando Pero esta historia de amor, todo comienza por esos chistes, esas bromas que a veces entre la familia hay que cuidar Esas cositas que te gustan al comienzo y después las terminas odiando, no? Entonces son bromas que quizás parecen un poco huevonas, no? Pero hace cuánto se la estarán bancando, no los hijos, para explotar así? Y sobre todo por ustedes, en el detrás de Paco, claro que si ¿De quién es la culpa? Tuya ¿Cómo ha sido doctor con Paco Varela? Con Paco Es una fortuna 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 La retina estética de los hijos de Paco Sí, en verdad Es que si, realmente, ¿cómo llegó este proyecto a tu vida? Eh, bueno, vi un casting en redes sociales y lo loco es que nunca mando para casting de teatro Y hubo algo en mi intuición que me dijo, manda y acá estamos Que tienen los inteligentes Que tenemos los inteligentes Exactamente, así Gia, ¿qué tal con todos estos locos? De verdad que ha sido bien difícil Hermoso, hermoso ¿También te han cogido? Ella no está actuando, ella es así No, mentira Quieren que a venir, por favor, a conocer nuestros personajes No somos así en la vida real, ¿no? No, ok, todos tenemos un poquito del personaje Todos tenemos algo ¿Por qué el público tiene que ver esta obra? Se van a divertir Porque hay muchos insights con los que se van a sentir identificados, además ¿No? Cosas que normalmente uno no se atreve a decir en voz alta La pregunta sería, ¿con cuántas cosas te has identificado tú que eres una loca? ¡Con varios! ¡Porquería, con varios! ¡Con varios! Es que sí, se van a sentir identificados, así que por favor, chicos Inviten a todos sus amigos de Premium Perú TV ¡Premium Perú! ¡Premium Perú! ¡Paco, Paco, Paco! ¡A ver, ya! ¿Cuándo? ¡No se pueden perder! La refinada estética de los hijos de puta En el Teatro Mochagraña de jueves a domingo a las 8 de la noche Las entradas están en Join Us, vengan ¡Vengan! Ya lo saben, si no vienen, son unos hijos de puta Ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros Será hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!